¿Qué tal gente? Bienvenidos a un episodio más de Carrion. Bueno, en esta ocasión vamos a una zona nueva y conseguimos una habilidad la cual se basa en una especie de pinchos que salen al bicho, los cuales sirven para... no sé si recordáis en capítulos anteriores que había una especie de, digamos, de conducto de ventilación que eran como en forma de cono o algo así, que como sabéis desde dentro, con el placaje los puedes echar para afuera pero desde fuera para adentro no puedes hacer nada, pues con esta habilidad digamos que se enganchan y tiras de ellos para poder acceder a nuevas zonas. Era una habilidad bastante importante la cual por fin vamos a conseguir y al final de este capítulo me quedo bastante liado porque dejo suelta lo que es la biomasa en una zona para ver si puedo hacer algo por ahí del lío y cuando por fin encuentro lo nuevo a lo que tengo que avanzar no soy capaz de volver a encontrar mi biomasa. Con lo cual es un pequeño lío ahí, pero bueno, en el siguiente episodio veremos que logro encontrarla y podemos avanzar. Así que nada más, aquí os dejo con el nuevo episodio de Carrion, espero que os guste y como siempre mi canal de Twitch lo tendréis en la descripción y ya sabéis, disfrutar de este nuevo episodio de Carrion. ¿Estáis en cuenta de que estoy aquí o que es un gilipollas? No os preocupéis, ya he matado al monstruo, está muerto. ¡Lo he matado! ¡Lo he matado yo! ¡Qué mentira! ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti que me disparas de lo estúpido que eres? ¡Tú cállate y muérete ya! ¡Joder! Tanta tontería. ¿Tú qué haces corriendo de acá para allá? ¡Muere! Remate por si acaso. A ver, ¿qué tenemos si voy para acá? ¡Eh! Ah, vale, ponía a cerrar. A ver qué hay por aquí. Vale, cerraísimo. Zona de radiación. ¡Hostias! ¡No te digo nada! Vale, esto hay que romperlo con el bicho. ¡Hola! ¡Soy un monstruo! ¡Un monstruito! Lo que no parece que te dé nada por comerte los cuerpos extra. ¡Ah! Solo se puede romper de allá para acá. Vale. ¡Joder! La de movidas que tienes que ver, chaval. Vale, esto lo rompemos aquí. Esto también. Se puede romper. Depositar biomasa. Pues no lo sé. De momento no lo voy a hacer. De momento. ¿Y aquí qué hay? ¿No hay nada? ¡Qué sitio más extraño! ¿Y por aquí qué tenemos? Una palanca. La activamos y se abre esto. Y se cierra eso. ¡Ah! Vale, espera, 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 espera. Vamos a depositar la biomasa. Venga. Para poder lanzar telitas de arañas. Por aquí. Ah, pero allí no llega. No es que no llegue. Es que está la... Está... Está la... Está en todo el medio. Vale. Y ahora. Esto lo podría romper si vuelvo por la biomasa. Y si me meto por aquí, ¿qué hay? ¿Qué? Por aquí nada, desde luego. Por aquí tampoco. A ver. Vale, podría bajar por ahí. Esto lo podría romper si tuviese la biomasa. Vale. A ver. Hostias. Hola. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? No lo sé. Está todo controlado, chicos. No hay problema. No hay problema. Eh, 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 eh. Te me calmas, te me calmas. ¿Te haces algo, compañeros? Mentía. Mentía mucho. A ver por aquí. esta hostilidad esta hostilidad a tomar por culotos esto lo puedo activar si si que puedo me puedo ir por aquí con el señor si, si que puedo también ah, pero no sube más de allí vale, vale, vale con lo cual esto me da a entender de que ya está, se ha acabado el papel de este señor, le va a tocar morir nada pues que muera y aquí voy a extender la biomasa cojonudo cojonudo si señor bloqueamos un trozo de la puerta, vale, vale, vale vale me puedo meter por ahí, si, yo creo que si a ver vamos a meternos por aquí aquí hacemos así me voy comiendo peña si puedo y si me dejan que las puertas no me interesan me interesa comer mmm pásico ehm podría yo no puedo volver a no ser que vuelva por aquí, no? si, pero espérate hay una cosa aquí que no he mirado ah, vale, vale si coño, como no lo voy a mirar si he venido por ahí en fin vale, tenemos esto que también lo puedo quitar y meterme por aquí no hay mucho más tenemos la subida esa y esto, a ver donde lleva ah, lleva aquí mejor así podemos ir abriendo cositas y esto también vale, vale y lo tenemos todo abierto más o menos diría yo quien está pegando esos lloros y esos gritos y esos lamentos eh, puedo activar esa palanca que voy a hacerlo ahora mismo vamos a depositar biomasa aquí así tenemos ahí dos dos bolitas y vamos para acá subimos por aquí hacemos así y cojonudo y ahora puedo irme por aquí subo por acá hay uno ahí con pistola lo secuestro mmm ¡coastico! este no dispara, ¿verdad? he cogido uno que ni dispara ni nada bueno, pues me lo acerco ¡ah, que lo mata! bueno pues total me lo iba a comer así que esto fuera a ver que hay por aquí una palanquita que tenemos ahí una biomasa con lo cual vamos a hacerla cuanto antes ¡hala! activando biomasa lo raro es que no se hace más grande el agujero ¡ah, me ha teletra! ¡ah, no, 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 no! vale, vale, vale se abre otro trozo de puerta vale, bien vamos por aquí a ver esto es agua esto es agua vamos a meternos por aquí yo que sé yo que sé por aquí para arriba ¡hijo de puta! serán cabrones ¡ay, se ha caído el estúpido! ¡hola! ¿qué tal? ¡cara pico! ¿por aquí dónde voy? vale, vuelvo al mismo sitio por aquí arriba no hay nada aquí hay una palanca si la activo se abre esta de abajo míralo vale, vale, vale con lo cual por aquí no parece que haya nada más por aquí tampoco por ahí vine vamos para acá a ver vamos para acá a ver hostias esto se pone turbio ¡eh! ¡anda! ¡oh! vale, tenemos una zona que me lleva para allá a ver eso está sequísimo espérate lo puedo meter ¿verdad? sí vale, esto hay que conseguir llenarlo vale, vale, vale dame un segundo métete por aquí y por aquí muy bien eso está cerrado vale ¡oh! ¡fuck! ¡fuck! ven aquí, hombre ven ¡hala! ahógate cabrón que eres un cabronazo vale, ahí dentro puedo a ver ¿me deja soltar aquí biomasa? no, no me deja macho no me deja pero tengo que conseguir soltar para tirar la telaraña ahí aquí, aquí ahí, ahí vamos a activar la telaraña aquí abajo muy bien y ahora esta palanquita y se abre ¡ah! se cambia de lugar lo del agua vale, vale, vale vale eso está bien saberlo con lo cual si ahora me meto por aquí no, no puedo hacer nada de momento vamos para acá un segundo a ver vamos para arriba esto no lo puedo abrir y eso tampoco vale, vale, vale a ver espérate eso no podía ¿verdad? o sea estaba al revés quiero decir sí, coño está al revés joder a ver a ver vamos a pensar ¿cómo podría yo hacer esto? ¿esta palanca la puedo volver a activar? no, pero la otra sí yo me meto por aquí y me meto por aquí y no consigo absolutamente nada porque por aquí no me puedo meter si no es con tal vale esa está cerrada coño y entonces ¿qué debo hacer? a ver espérate vamos a volverlo a activar yo que sé igual aquí es luego porque es que si no no me lo explico esto sigue estando igual supongo sup por aquí abajo no hay camino secreto espérate a ver igual no tenía que haber matado al soldadito este se me está ocurriendo una idea macanuda espérate una idea macanuda se me está ocurriendo ajá trabaja para mí como zombie jaja venga zombie vas a hacerme el trabajo sucio claro 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 ahora sí ahora sí ahora nos metemos para acá y para acá míralo joder chaval impresionante y esto me lleva otra biomasa vale vamos a extenderla ya y una cosa menos ahí está cojonudo vamos a quitar esto a ver por aquí por este sitio solo nos queda meternos por aquí con lo cual yo hago así ay no puedo vale 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 quito esto y le poseemos ay hijo puta venid hombre venid nada si os vais a poner tontos pues os como de la manera antigua yo había pensado en daros un tiro porque siempre doler a menos digo yo hola que tal chata que tal lo llevas hostia lo de las cámaras macho lo de las motherfucking cámaras pero hay que hacerlo con el bicho si no queda otra bueno me autodisparo y no me hago nada recogela golpeala ahí está muy bien muy pero que muy bien y como subo ahí arriba si no puedo romper eso he ahí mi pregunta del millón ah la concha de tu madre ala ahora que ahora pues no sé porque a esto no le hago nada ¿no? si lo rompo creo que no 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 le hacen nada macho mmm que cosa más rara rarísimo what corre escóndete donde sea ah vale hay que ir por aquí coño más para abajo hola mira ahí tengo una habilidad nueva a ver un garrín a ver volarse arpogorrea libera un destructivo vórtice de arpones de carne tirado de los objetos enganchados al retraer los tentáculos anda hostia hostia es que bueno y cada vez soy más grande chaval mira que pedazo de bicho flipas si le cuesta entrar por los sitios y todo ah vale que este se rompe a la a la octiva usanza ¿no? hostia puta chaval impresionante macho ¿no lo puedo echar para allá? no por lo que parece no ¿habrá que soltar por aquí biomasa o algo? supongo sí parece ser vale vamos a ver y ahora tengo que volver a por la vía masa para tirar de eso bueno pues venga ala para que se queden a gusto ala toma por culo y estamos en una zona vale tendré que visitar mira esto por ejemplo vale vamos por aquí ala chaval es monstruoso ahora mismo eh es monstruoso el bicho flipas pero un monstruo monstruo eh generar biomasa bo venga dale calor dale calor ahí está abiertísimo solo hay que encontrar la manera de llegar hasta ahí vale ¿y este bicho le podría hacer algo así? no 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 cuidado 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 hasta luego no desde aquí no puedo hacerle nada hijo de puta no lo puedo controlar al bicho este sí que puedo ¿no? sí que puedo sí lo voy a destrozar al otro lo voy a destrozar ya lo he destrozado hace un rato pero no sé es reconfortante esto ala se te acabó la tontería coño ya vale esta mi biomasa por aquí me metí para esto allá abajo hay una puerta cerraísima aos por aquí a ver peligro de radiación bueno por lo que se ve el bicho este la radiación le suda lo que viene siendo la punta de los testículos ya que coño vas soy enorme chaval es que no veas que pedazo de monstruo flipas a ver puedo activar esto ahí activadísimo y se abre esa ah no que coño acabo de hacer what the fuck que es eso habrá que ponerlo ahí en el cacharro tiene toda la pinta así ahí está puesto y ahora qué se abre la puerta esta qué paranoia macho es enorme el bicho eh no me jodas vamos para acá a ver llegamos a esta zona voy a dejar unas piernitas bien nutritivas a ver y aquí me deja un torso bien nutritivo también a ver por aquí qué hay ahora tendré que buscar esto sí pero y cómo abro eso necesito encontrar otra pelotita necesito encontrar otra pelotita para empezar con lo cual no sé por dónde ir la verdad por aquí quizás sí por aquí quizás dame otra pelotita dámela vámonos la lleva no la lleva que no ah sí insertar núcleo vale vale y nos podemos ir de esta zona siendo un monstruo chiquitín es impresionante logro ionizado accede a la planta nuclear joder qué fuerte y estoy en no sé lo que ha puesto bueno será esta claro a ver vamos a esto lo quitamos a tomar por culo y por aquí me cuelo con dos cojones y esto lo podemos quitar también a tomar por culo pero antes me voy a asomar aquí madre mía el gusano chacho ah aquí he estado antes esto no lo puedo quitar no voy a mirar por aquí mejor dejarte de paranoias métete para acá para abajo a ver ah vale que tienes que volver sí o sí vale 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 pues nada pues volvemos sin problema sin problema ninguno habrá que buscar algo que ahora puedo abrir con esta habilidad eh what ah mira y ahora me meto por aquí bajo por aquí muy bien vale aquí tengo que dejar la biomasa y hacerle así y ahora la voy a volver a coger si acaso y debería ir hay una puerta pero no hay nadie que es lo que más raro me resulta a ver por aquí me puedo colar sí sí que puedo sí y que tengo que volver por ahí puede ser puede ser espérate 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 no sé a dónde coño estoy yendo me estoy liando yo solo macho yo creo que sí que tiene que ser por ahí espérate me voy a meter por esta a ver a ver qué movidas me encuentro aquí y estoy mmm coño mira dónde estoy what pero me asaltan un montonazo de dudas como qué tendré que hacer por dónde será todas esas cosas eh sí colarse yo qué sé me voy a colar otra vez a ver a ver si es que me he dejado algo que no he visto por aquí no se me va a recorrer un poquito todo por ahí no parece por aquí me he metido para mirar y si voy por aquí para arriba ¿qué hay? hay una zona que no puedo ir eh hay gente ahí hay gente ahí pero no sé cómo se sube ahí y esto no puedo pasarlo por aquí no no puedo macho no puedo vale pero más o menos me imagino que eso estará cerquita entre comillas espera ajá aquí creo que no me había metido nunca unidad de contención número 3 esto es nuevo por fin what 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 y qué tengo que hacer soltar biomasa no me deja no me deja soltar biomasa para empezar espérate coño voy a recorrerme esto primero así no hay una habilidad aquí puedo soltar biomasa sí sí que puedo voy a soltar más vale 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 ahora llevamos esto bueno así pero mejor corre 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 no me da tiempo no me da tiempo ni de coña me da tiempo what por aquí no se mete no ahora estoy rayado otra vez joder joder a ver a ver me voy a meter por aquí yo que sé hola minas de uranio yo no quería venir aquí hombre aunque no igual igual es que por ahí no puedo hacer nada todavía también puede ser eh por aquí eh coño coño what 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 oh 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 he encontrado algo no pero no deposite la biomasa hombre necesito recuperar la biomasa coño necesito recuperarla para eso que me he dejado ahí que hago en la puta que hago en la puta ahora donde coño recupero yo la biomasa de los huevos ¿sí? no aquí eso lo guardas jaja joder impresionante macho ahora no me acuerdo donde he dejado la biomasa otra cosa igual no sé me voy a meter aquí ¿pa' qué habré dejado la biomasa? ¿pa' qué? ¿pa' qué habré hecho eso? ahora es lo que no encuentro macho ahora es lo que no encuentro me cago en la puta ahora ya sí que me estoy cabreando bastante la verdad me estoy cabreando bastante ahora imputo presionante me parece qué torpe qué torpe ¿dónde coño está eso tío? ¿dónde coño he dejado la de la biomasa? ¿de los huevos? bueno en el directo anterior como recordaréis estuve buscando la biomasa para hacer una movida y seguir avanzando pero no era capaz de encontrarla aunque ya por fin apareció vale estamos aquí justo donde quería y justo con lo que quería perfecto pues vámonos para arriba que creo que la zona a la que quería ir estaba por aquí si no me equivoco si no me equivoco aunque puede ser que me equivoque eh quieto quieto espérate mira lo que hay aquí ahí y ahora activamos esta palanca se nos abre esta movida y se vacía lo de abajo venga cae lo voy a dejar caer solo no cae no se cuela el solo no se cuela vale se vacía completamente me voy a meter por aquí a ver dónde nos lleva esto nos lleva aquí a esta zona y esta zona ah mira que zona lo que ha hecho es llenarse más de agua por lo que estoy viendo si si se ha llenado más se ha llenado bastante pero que bastante más y estamos aquí aunque aquí ya ha estado ¿no? o que a ver un segundo pues no lo sé mira fuera a ver mete el tentaculito por dentro venga ahí a ver baja la palanca la palanca ahí 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 está muy bien y nada más people hasta aquí ya habéis podido ver que nos hemos perdido un poquito con el tema de lo que digo de la biomasa pero finalmente la encuentro y lo dejamos en la zona nueva a la que tenemos que ir así que nada más espero que os haya gustado este nuevo episodio de Carrion como ya sabéis en breve tendremos más tanto de Carrion como de Onimusa como de alguna cosita nueva que iré subiendo por ahí que ya iréis viendo así que nada más ya sabéis que podéis comentar suscribiros si sois nuevos dar un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo de verdad que sí canal de Twitch como siempre lo tendréis en la descripción y nada más gente cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro vidriete chavaletes curritas chavaletes 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 chavaletes